¡Cantan,an,an,an,an,an,an,an! Sabíamos la semana que iba a ser un partido complicado, cancha chica, pero nosotros lo mentalizamos especialmente en este juego, de estar tranquilos durante los 90 minutos, y creo que hoy se notó eso, después de la igualdad de ellos tuvimos la calma necesaria, y después llegó el segundo y pudimos gracias a Dios llevar el triunfo. Fue un partido complicado, ¿no? Muy trabado, muchas tiradas al piso, muchas partidas. Sí, porque el campo de juego es chico, como dije, se juega mucho a la fricción, ya que ellos también se metieron bastante atrás y nosotros tuvimos que empujar desde el fondo y, como te dije, creo que la tranquilidad que tuvimos de los 90 minutos, eso nos llevó a ganar el partido. Había que pasar, cuando uno juega con un equipo de una categoría menor, la responsabilidad siempre es del más grande. Y a veces se hace complicado, pero Central lo pudo lograr. Sí, el objetivo era pasar, como decí, ante el equipo, como decía un chico, pero estos son partidos mata-mata. Es un partido, hay un solo ganador y con el equipo que tendríamos nosotros y por la entidad, por el club, creo que hoy se demostró el paso a la siguiente fase.